Esto llamo yo señuelos duros, son señuelos así como este, y gomas son gomas así como estas, suaves, que también son letales para los snooks, pero letales, cuando le digo letales es que son... Saludos a todos mis amigos y colegas pescadores. Este video de hoy son los señuelos de pescar robalo, ese pez que es tan famoso, que todos nos conocemos, lo conocemos como snook también. Es un pez del neotrópico, se encuentra en muchas aguas, yo diría que inclusive un poquito más del neotrópico porque abarca la zona de México también. En México es muy muy conocido el robalo, el snook, y este es un video que yo tenía pendiente desde hace unos videos pasados, pero bueno decidí que hoy es el día de hacerlo. Estoy de visita por Panamá y tengo una cuarentena preventiva en mi hotel y voy a aprovechar de pagarle los pendientes y mostrarle los señuelos para pescar robalo. Y una que otra técnica que he aprendido con el tiempo, que he aprendido con el tiempo. De todas maneras voy a estar muy atento a los comentarios, los comentarios para mí son muy importantes porque además de que aprenden todos los pescadores que siguen este canal, y que les doy las gracias también, si no estás suscrito, suscríbete, valoran mucho el contenido y aprendemos muchos de ustedes también. Tanto como ustedes, los que escriben en el comentario, como aquellas personas nuevas. Yo voy a hacerlo de esta manera, va a ser muy fácil, lo voy a hacer desde la superficie, vamos a dividir el agua en columnas de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos primero con los señuelos de superficie, después con los de media agua y después con los de profundidad. Con distintas técnicas y con varios truquitos que yo tengo para ustedes. Entonces, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar, sí, a hablar de los señuelos superficiales. Este es un señuelo paseante, este es un señuelo que se mueve de esta manera. Su movimiento nos va a permitir llamar la atención de este depredador. Y voy a decir algo que es clave desde ahorita hasta cada uno de los señuelos que vamos a usar. Esta especie, el robalo, aquí lo voy a poner para los que no lo conocen, que estoy seguro que muchos lo conocen, aquí lo pongo, es una especie distinta a todas. No es como pescar jureles, no es como pescar bass, no es como pescar picot bass, ni pargos, ni ninguna de las otras especies que conozcamos. Esta especie ataca lentamente, el robalo ataca cuando él, bueno, él ataca muy rápido, vamos a darlo bien claro. Pero cuando el señuelo se mueve lento, él como que caza ese momento en que la presa, en que la carnada se queda como que lenta o pierde un poquito su agilidad y en ese momento ataca o como que la carnada se queda así pendiente para donde se va a mover y en ese momento es que el snoop viene y con toda velocidad se lo come. Este señuelo se puede mover de varias maneras. Yo aconsejo, según mi experiencia, darle movimientos rápidos y hacerle stopper. Esta es la primera técnica que le voy a dar. El stopper es la parada bruta del señuelo cuando viene en su movimiento normal. Él viene moviéndose y tú se lo aguantas. Vamos a llamarlo así, se lo aguantas el stopper. Y en ese momento es que he tenido la mayoría de mis strikes. Boom, se lo come. No en muchos casos he tenido efectividad con paseantes de más de 13 centímetros. Con 15 centímetros he tenido ataques, pero no con la misma regularidad que con uno de 13 hacia abajo. Yo diría que un tamaño ideal es de 10 centímetros, así como este. Este se llama dinámico. Voy a dejar en la descripción de este video la página. La mayoría de estos señuelos son benze. Yo creo que el 99% y los que no son prototipos, así como este. Pero bueno, pesco mucho con estos señuelos y trabajo para esta marca. Y estos son los que les voy a hablar con propiedad. No quiero decir que deben usar solo estos. Si quieren algo que se parezca, por eso voy a tratar de hablar de pesos en varias unidades. En pulgada, en inches, como lo decimos en los Estados Unidos, en centímetros o en gramos. Y es válida cualquier pregunta que me hagan en los comentarios. Es importante que te quede bien claro todo. Entonces seguimos con los pacientes que van a ser de 10 centímetros. Los ideales 9 centímetros. Este es de 9 centímetros y me ha funcionado muy bien. Miren esta foto que tengo aquí de este snook. Este snook que les estoy mostrando aquí. Tiene dos rayas en el cuerpo. Esas dos rayas que tiene este snook aquí. Es algo que no me ha pasado nunca. Fue uno de los primeros snook que capturé en Miami. En la Florida y miren las dos rayas como las tiene en el cuerpo. Eso es muy, muy atípico en ellos. Y por eso esta captura para mí fue muy importante. Después vamos a ir apartando. Apartamos los pacientes y vienen los poppers. Vienen los poppers. La pregunta del millón de los poppers es ¿de qué tamaño uso los poppers? Yo pienso que tú como pescador, pescando la información de pesca de tu área, debes saber perfectamente que las especies que están presentes ahí tienen una talla promedio. Si estás en un sitio donde los snooks son pequeños, bien sea de 28 a máximo 30 pulgadas. Vamos a ponerle que son de este tamaño. Tú deberías usar unos poppers pequeños. Y si sabes que puedes estar en presencia de snooks de 46 pulgadas o snooks completos, vas a usar este señuelo que está aquí. Cabe destacar que este señuelo es el señuelo del año 2020. Fue capturado por Moisés, un amigo de Panamá. Un snook de 27 libras con este señuelo. Este es el señuelo del año 2020. Invito a todos a que participen en el torneo mundial de pesca con señuelos Benze. Tienes que descargar la aplicación de Haffa Spot. Lo dejo también en la descripción del video. Descargar la aplicación de Haffa Spot. Registrarte en las tres categorías y puedes pescar con cualquiera de estos señuelos. Dura todo el año y en este año estamos rifando un bote y un kayak a final de año. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Continuamos. Los poppers igual que los Zara. Debes darle movimiento con stopper. Mueves el señuelo y lo aguantas un poquito. Dale chance a que él reaccione y se lo come. Esa sería la palabra ideal. Que él reaccione. Que él vaya por él. Entonces le vas a dar como pum pum pum. Y en el momento que tú consideres, le haces ese stopper donde va a venir el snook y chaca plum se lo va a comer. Entonces los poppers también recomendados como señuelos de superficie. Uy, perdón. Como señuelos de superficie para los snook. Vamos a seguir con los media de agua. Muchas veces trolleamos los snook. Un señuelo de trolleo perfecto para un snook. Es un señuelo de 12 centímetros en adelante. Señuelos así como este. Estos colores me han funcionado muy bien a mí. Transparentosos, oscuros. Con rattling interno. Esas maracas. Ese zonajero interno que tienen los señuelos. Esas vibraciones. El snook y varios depredadores tienen sensores en el dorso de su cuerpo. Y estos señuelos hacen que se activen. También otra cosa que a mí me gusta de los señuelos. De hecho es particular en los señuelos Benze. Es la pluma de la cola. A ver si saco. Ah, no. Aquí está uno. Esta plumita que tienen los señuelos en la cola. Va a hacer que los snook le llame un poco más la atención. Entonces señuelos de trolleo. Un poco largos. De 12 centímetros en adelante. Después señuelos para castearlos. Aquí vamos a hacer un inciso. En el video. Donde los señuelos de media agua. Que ya estamos en la columna de media agua. Pueden tener varias acciones. Préstenme atención. La acción que tienen estos señuelos es. Pueden. Una vez que tú lo alas. El efecto que tiene. Es que con esta paleta. Ellos se van a hundir. Y van a llegar a una profundidad. Entre dos, tres o cuatro pies. Dependiendo de la inclinación de la paleta. Y las especificaciones del fabricante. Una vez que ya sabemos que él baja. Llega un momento donde. El señuelo puede tener tres acciones. Puede. Flotar. Si es floating. Eso te lo va a decir en la caja del fabricante. Te lo va a decir. El señuelo puede flotar. Puede suspenderse. En el sitio donde le hagas el stopper. Cuando estamos jalando y lo detenemos. O puede hundirse. Si se hunde lentamente. Para mí esa acción es mejor. Tanto como se suspenda como se hunda. Si estás pescando en una estructura. Donde necesitas alarlo, alarlo, alarlo. Hay un poco palo. Y necesita que él flote. Y pase como que brinque la estructura. Usa el floating. Voy a repetir esto que es bien interesante otra vez. El señuelo de media agua puede tener tres acciones. Floating. Suspending. Sinking. O slow sinking. Que se hunda o que se hunda lentamente. Seamos pilas. Cuando estemos escogiendo este señuelo. Y si estamos pescando unas estructuras. Donde hay muchos palos. El de la acción floating. Nos va a ayudar. Porque lo vamos a jalar. Cuando viene la estructura. Lo paramos. Él sube un poquito. Y lo subimos. Y recordemos que los snooks están metidos también ahí. Que los róbalos están metidos en esos palitos. Entonces si usamos unos floating. Que suba un poquito. Saltamos la estructura y seguimos. Si usamos unos suspending. Que se quede ahí en el sitio. Son mortales. Porque cuando lo halamos. Y el snook está casi que ataca. O ves algún movimiento tú. En la lectura del agua que tienes en ese momento. Lo detienes un poco. Y el pum. Se lo traga. Una pregunta que siempre nos hacemos los pescadores. Si usamos anzuelos triples. O anzuelos sencillos. Es muy personal. La experiencia de cada uno. Y las estadísticas. Yo. Yo por lo general. Uso anzuelos triples. Los anzuelos sencillos. Los uso. Mira. He hecho como experimento. Es bueno que tú los hagas. Y tú tengas tus propias experiencias. Mi criterio es que uses anzuelos simples. Cuando no tengas muchas. En la estructura. No haya muchas posibilidades de enredo. Si no. Usa tripletas. Eso te va a ayudar más con los enganches. Entonces este suspending. Lo paramos un poco. Y el snook. Como le gusta. Cuando se lo paran. Vienen y lo atacan. En la mayoría. Voy a hacer esta salvedad. El snook le gusta el stopper. O sea. Movimientos no muy rápidos. Como otras especies. Y que se lo paren. En las zonas donde yo acostumbro a pescar. No sé en la tuya. Si le gusta más rápido. Me gustaría saberlo también. Y dejármelo ahí en los comentarios. Y el slow sinking. O sinking. Es aquel. Que se lo vas a parar. Le vas a hacer el stopper. O lo vas a lanzar. Y cuando lo lances. Esperas un momentico. El baja. Llega a la estructura que tú desees. Y ahí es que le vas a dar movimiento. Eso tienes que estar pendiente también. Luego venimos bajando. De columnas de agua. Si notamos la diferencia. Entre estos dos señuelos. Vemos que la paleta. Es su principal diferencia. Entonces. Paleta pequeña. Es de media agua. Y no se hunde tanto. Paleta grande. Lógicamente. Va a tener muchísima más fricción. Y se va a hundir más. Los señuelos de cranberry. Estos señuelos. Nos van a funcionar perfecto. Cuando necesitamos llegar a estructuras. Bien clave. Podemos usar señuelos. Hasta de 10 centímetros. De cranberry. O de paleta grande. No sé cómo lo conozcan ustedes. Pero. Este señuelo de paleta grande. Hasta 10 centímetros. Ya más de allí. Yo creo que con los snook. Va a ser un poquitico más difícil. Que te ataquen. Hay un señuelo. Que últimamente. Lo he estado probando. Y me funciona de maravilla. Con los snook. Y es el. Squarebill. Este señuelo. Es muy usado para lovinas. Pero. En canales. Donde sé que hay snook. Lo he zumbado. Y he capturado snook. Con este señuelo. Este señuelo. Lo bueno. Es que viene por el fondo. Hunde bastante. 6 a 10 pies. Y cuando toca. Brinca al obstáculo. Este señuelo. Lo estamos sacando. Con la marca Benzelur. Y pronto estarán en el mercado. Yo creo que para marzo. Del año 2022. Luego vamos con. Un señuelo. Infalible. Para los snook. Que es el rattling. Este rattling. En particular. Es de tun. Tiene. Sonajeros de tunteno. Y funciona muy bien. Tiene mucha sensibilidad. Recuerden. La mayoría. De los señuelos. Para los snook. Que no se excedan. De los 12 centímetros. Señuelos pequeños. 7 centímetros. Yo creo que hacia abajo. Podemos estar hablando. De dos pulgadas y media. 6 centímetros. Que juntan el baño muy bien. 7.5 centímetros. Y bueno. Creo que por ahí debe estar. Voy a. Ya hablé de los señuelos duros. Todo esto llamo yo señuelos duros. Son señuelos así como este. Y gomas. Son gomas así como esta. Suaves. Que también son letales. Para los snook. Pero letales. Cuando le digo letales. Es que son. Monstra. Bueno. Vamos a comenzar por aquí. Este señuelo. Que está aquí. Vamos a usar los dos. No sé si ahí se pueden dar cuenta. Que uno tiene. Un camarón. Tiene el anzuelo hacia arriba. Y otro hacia abajo. Este lo vas a escoger tú mismo. Depende de la estructura. Donde pesques. El camarón. Y las sardinitas. Todas las gomas. Que asemejen sardinitas. Son mortales. Para los snook. Funcionan de maravilla. Yo creo que uno de los señuelos. Por excelencia. Para pescar snook. Es el camarón. Si no. Que me lo digan ahí. Todos los amigos pescadores. Voy a empezar. Columna de agua también. Porque hay unos que se hunden menos. Se hunden más. Aprovechan las corrientes. Aprovechan las mareas. Todo depende. De la información que pesques tú. Que es la información que pesques. Como. Como. Como es que yo digo siempre. Pescar la información de pesca. Que la información que pesques tú. Como pescador en la zona. Puedes preguntar. En las tiendas de pesca. Amigos en las redes sociales. Amigos que hayan pescado. En la zona recientemente. Eso es pescar. La información de pesca. Y es importante. Para usar todos estos señuelos. Porque te permiten conocer. Cómo se está moviendo el agua. Cómo se está moviendo la corriente. Y las mareas. Eso es clave también. Este señuelo lo puedes usar. Con el anzuelo hacia abajo. Como está aquí. Con el anzuelo hacia arriba. Como está en este otro. Como lo cambia. Él tiene un conducto interno. Que lo saca. Un conducto interno por aquí abajo. Y otro por aquí arriba. Donde lo colocas cuando vaya hacia arriba. Ven que se los presento. Es muy fácil de hacerlo. Es un conducto. Ya prediseñado. Y queda así. También tiene otro conducto. Ven y les quito esto. Que creo que aquí. Yo tengo uno para mostrarle. Voy a sacarle los anzuelos. Dos anzuelos. Son fáciles de sacar. Tiene otro conducto interno. Usa este transparente. Que es de peso. Este es de 10 gramos. Aquí venimos un tema importante. Los pesos. Los pesos en los señuelos. Son importantes. Para saber la velocidad. Con que bajan. Este es de 10 gramos. Por ejemplo. Y este que está aquí. Es de 13 gramos. Se lo saco. Tiene otro conducto adicional. El conducto del anzuelo. Y el conducto del plomo. Entonces sale el plomo. Que va en el pechito. Sale el plomo de 10 gramos. Lo puedes usar. Con anzuelos. Sin plomo. Con el plomito de 10 gramos. Que lo ponemos por aquí. O con el plomito. De 15 gramos. Así vienen estos camarones. De Benze. O con el plomito de 15 gramos. Aquí lo tenemos. Una. Como también pueden usarlo. Son jig head. Aquí los tenemos. De media onza. Yo uso mucho este. Con el gancho largo. Cuando no tengo. Posibilidades tantas. De que se enrede. Uso este gancho largo. O uso este anzuelo corto. ¿A qué le llamo gancho largo. Y gancho corto. Si pueden ver la diferencia. Ahí está. Y este es de media onza. Y este es de una onza. Funcionan muy 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 bien. Cuando puedo. Capturar. O en el sitio. Ahí es no grande. Uso este. Mamarrugo. Que está aquí. Que es una goma nueva. Con que estoy trabajando. Si hay mucho palo. En las estructuras. Podemos usar. Esta presentación. Que está aquí. Si necesitamos que se hunda. Pega en las estructuras. Y salta. Esta presentación. Es muy conocida. Lo. Lo pullas. El señuelo. En la barriguita. Calculas un poco. Calculas esta curva. Que está aquí. Por aquí lo pullas. Y sale hacia arriba. Así como está ahorita. Y queda así. Y en la punta. Este es un anzuelo. Esta es una presentación. De anzuelo. Que trae como. Unas agallitas. Unas barbitas. De señuelo. Seguimos. Esta presentación. La está usando. La veo en unas técnicas. De unos brasileros. Y es que el anzuelo. Se mueve del jig head. Del plomo que va en la cabeza. Entonces cae. Cae. Y entonces. Él queda como que moviéndose. Y lo vuelve a jalar. Y él cae. Y tiene como. Le da como. Mayor movilidad. Más flexibilidad. Otro que está usando. Son así con cucharitas. Me ha gustado muchísimo. Miren esta presentación. Camarón con cucharita. Lo que más me ha funcionado. Últimamente. Es esta presentación. Que está aquí. Que es como una sardinita. Y un. Y un plomito. Últimamente he usado. Les confieso. Colores oscuros. Estos colores así. Me han dado. Un resultado increíble. Vamos a ponerlo así los dos. Estos colores. Estos colores. Que están aquí. Son los que son. Son los que me han dado. Un mayor resultado. Con la pesca de rola. Últimamente. Los colores oscuros. Y bueno. Un clásico. Que no podemos dar por fuera. Son las plumas. Estas plumas. Las hace un amigo mío. De Puerto Rico. Que se llama Carlos Cassiano. A estas le monté. Yo un camarón de trailer. Me ha funcionado bastante. Me ha funcionado bastante. Y esta. La pluma sola. Que de verdad. Que es un. Es un señuelo. Que no podemos dejar. De mencionar. Cuando estamos hablando. De los señuelos. Para pescar robalo. Como es este video. Bueno amigos. Esta es mi recomendación. De los señuelos. De pescar robalo. Voy a hacer otro video. Con respecto a líderes. Y líneas. Y riles. Que es importante también. El tema del líder. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mi video. De los señuelos. De pescar robalo. Espero que te suscribas. A mi canal. Y siempre vamos a estar. Activos con la pesca. Y nos vemos en el torneo. Si te animas. Torneo mundial de pesca. Con señuelos. Véjense en la aplicación. Hafe Pop. Véjense en la aplicación.